Amigos de la pantalla, Alfonso Casas de la Peña y Ana García Sancho. Preparados para que comentemos acerca de esta superproducción sin spoilers de Toy Story 4. ¿Los quedas con nosotros? Ya llegó a la pantalla grande, ya estamos listos y preparados para poderla ver, pero hay una pregunta que creo que sí valdría la pena ponerla sobre la mesa. ¿Cuál es? Pues tú ya te lo sabes de maravilla. Bueno, la pregunta es... ¿Valía la pena? Valía la pena. Después de hacer una obra maestra, como es la 3, ¿tendrían que volver a meterse con los personajes y traer algo nuevo que fuera tan bueno como el material anterior? Nos quedamos tan satisfechos de ese final redondo de cada uno de los personajes que le dieron todo lo que necesitaban y nos quedamos como muy complacidos que estaban a salvo, que estaban con una nueva dueña. O sea, todo era perfecto. Y ahora se meten otra vez a buscar. Evidentemente iba a llamar la atención, todos están desde hace unos años, todo estoy en cuatro, la quiero ver y demás. Y la cuestión fue, la apuesta la hicieron porque encontraron un camino que ellos dijeron no hemos transitado con Woody, el personaje principal. Y ese camino tiene que ver con un tema de amita que a ti te encanta. A todos nos encanta que es el amor. Que es el amor y lo iban a llevar a través de un personaje femenino que es... Pues nada más y nada menos el que no apareció en la versión Toy Story 3, que es la pastorcita. Ya nada que ver con esa niña cándida de ojos azules hermosos, más bien el gorrito se le quitaron y la enderezaron, la empoderaron. Y es una mujer hecha y derecha de armas tomar, ¿no? Sí, el famoso Del Power, muy bien llevado. Es una mujer que ha tenido que vivir una vida distinta completamente a lo esperado. Y en ese mundo nuevo que ella descubre, donde es astuta, inteligente y cuida de los demás, llega Woody. Y entonces ella le abre los ojos a nuevas posibilidades. Y ese encuentro lleno de química entre ellas también hace que Woody pueda entrever quizá un destino diferente al que él había pensado durante tantos años. Su misión, ¿no? Su misión puede cambiar. Su misión de ser juguete preferido, la compañía del dueño, quizás ahí ya encuentre otro... Hay nuevas preguntas y eso es lo que lo hace muy interesante la historia. No les vamos a decir más para no dar spoilers. Otro de los personajes, otro de los temas, tiene que ver con las cosas nuevas. Si voy a dar algo que la gente no ha visto, tengo que buscar nuevos escenarios y nuevos personajes. Y los nuevos personajes están verdaderamente de pabla. El clan de Woody y de Buzz, todos los elementos que ya conocemos que estaban en la casa de Anne, no se van, nomás se quedan así como latentes. Pero había que darle la bienvenida a nuevos y como más poderosos personajes. Hay dos, una pareja de unos peluchitos como de feria, llamados Woody y Ducky, que vale la pena que no los dejes ahumar. Otro más que es la intervención de Kevin Reeves. No, 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 no tienes una idea. Es un motociclista de esos que hacen como suertes, acrobacias muy peligrosas, de los de como aro de fuego y pásale por dentro, que se llama Duke Cabum. Duke Cabum, tiene un nombre espectacular. Y ya ves que Kevin Reeves también es de primera línea, ¿no? Y evidentemente también hay un nuevo personaje que es Forte, usted ya lo ha visto en los trailers, es un tenedor que Bonnie, la niña, lo convierte en un juguete y se enamora de él. Con grandes problemas de él. Con grandes problemas porque él dice... Los procesos no existen. Soy basura, no soy un juguete. Fíjense. Y entonces es todo ese proceso que tiene que ver mucho con lo que siempre ha sido Disney. Anita, tú eres una mamá espectacular. Dinos cuál es ese tema. Disney lo maneja de maravilla y es la búsqueda de identidad. Si vemos en todas las entregas, las producciones de Disney, Pixar, es ese elemento importantísimo porque también los niños lo tienen de inalto. Pues obviamente llegan a este mundo y lo que necesitan ellos es como ubicarse en ese contexto a donde llegaron y su rol con todas las personas. Sí, quién soy, cuál es mi lugar en el mundo y ser diferente no es malo. Al contrario, es lo que te hace crecer, lo que te hace distinto, que lo hemos visto en todas las películas, desde Tarzán hasta esta. ¿Qué tal a Tarzán? Ahí es un vivo ejemplo. Cómo este pequeñito tuvo que hacérsela, pues, en chino estaba, ¿no? Por ejemplo, en el clan de Kerchak, aquellos peludos monstruos y él viéndose tan diferente a ellos. Ahí esa búsqueda de identidad, bueno, es más que el ejemplo de cada una de las producciones que Disney y Pixar nos ofrecen. Y aquí lo llevan, y me parece que lo llevan muy bien. Otra de las cosas que llaman mucho la atención es los nuevos escenarios, que son una especie de tienda de antigüedades, que es como un lugar terrorífico, que lo lleva una muñeca que se llama Gaby Gaby, que es como la gran antagonista de la historia. Pero lo que es muy curioso es que esa tienda de antigüedades hace referencia a un hotel muy famoso de una película más famosa todavía. Son los grandes huevos de pasto a que hablábamos anteriormente en la otra entrega. Y cuéntanos de qué se tratan. Pues es, aquí es el resplandor, evidentemente, y la idea es poner elementos de otras películas ya vistas. Por ejemplo, los calzoncillos de Los Increíbles, en este caso los del hotel, o que salga una en relación con O.P. Y puede usted jugar a eso. A ver, ¿qué van a meter de otras películas? ¿Y sabe la relación con O.P. por qué? Porque el productor es el mismo. El productor tiene producciones espectaculares como esta que estábamos platicando y la de Intensamente. Él es Jonas Rivera, está a cargo de esta entrega de Toy Story y pues lo hace magistralmente. Lo hace magistralmente bien. Entonces, son todas las cosas que usted puede disfrutar sin lugar a dudas. La dirección es de Josh Curry, también muy buena, ¿no? Estábamos viendo cómo los personajes los vemos hasta mejorados. La tecnología. En la óptica. Lo que hacen es increíble, es absolutamente fantástico. Y, por último, de las cosas nuevas que estamos hablando, también agregan nuevas reglas a lo que ya conocíamos de los muñecos. No les vamos a decir cuáles, pero tienen mucho... Reglas de relación y reglas de aparición. De aparición y todo. Son cosas que les va a sorprender y que son muy simpáticas. El último personaje que meten es un unicornio psicópata que es graciosísimo. Y, ahora bien, Anita, prometimos decirle a la gente. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena hacer la película? ¿Para ti? Y, nuestra conclusión es, es una película que no es tan buena como la número 3. Pero, entendamos, la número 3 es una obra maestra. La número 4 es una gran película, es una película, Anita, que tenemos que ver. Redonda, es una película redonda. No queremos decir que no valga la pena. Simple y sencillamente era superar lo insuperable que nos dijo Toy Story 3, bueno, está como el chico. Pero, de esta no se puede uno perder, definitivamente. Te vas a reír, vas a llorar, te vas a conmover, vas a seguir amando a los personajes. Pero, definitivamente, si la misión, pensábamos en alcanzar los mil millones de dólares. Que ellos alcanzaran. Que ellos no lo van a alcanzar. ¿Y por qué no la van a alcanzar? Este, porque... Hay un indicio. En la cuestión, para niños, creo que se les va la mano. No es tan para niños y eso les puede costar. Y el indicio que estás haciendo, Anita, ¿cuál es? Cuéntame. La preventa no ha estado tan impresionante, ¿no? En el caso de Endgame, la preventa fue brutal, se vendieron los boletos antes y fue un éxito. En el caso de películas como Shazam, la preventa no funcionó. Había muy buenas críticas, como buenas críticas tiene esta película. Sí, sí, todo el mundo la ha trabajado muy bien, la ha cuidado mucho y ha habido muy buenas posibilidades. Muy buenas posibilidades. Pero la preventa no ha estado al nivel de lo que se espera y ese es el gran miedo que tiene Disney. Exactamente. Y el tema de lo que les sucede a Woody cuando pasa de ser el juguete preferido hasta ahí. Nos quedamos para no contarles más. Es una película que nosotros recomendamos plenamente. Es una película que hay que ver. Si usted ha sido la saga, tiene que verla. Es un gran esfuerzo. Repetimos, no está al nivel de la anterior entrega, pero es una película que lo va a conmover, lo va a hacer llorar y lo va a hacer disfrutar. Eso es todo, Anita. ¿Qué le decimos a nuestro público? Hasta pronto. Hasta pronto. Suscríbanse, toquen la campanita que hay muchas sorpresas, muchas novedades de parte del canal. Acuérdense que estamos en verano de superproducciones y hay que platicarlas con ti. Y los estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!